QG Now Todo está pasando Este día es un regalo Haz que sea perfecto Voy a hacer lo correcto Cada noche despierto Me siento como muerto Pero le doy vida a esto Es infalible No resto Quédate por favor Te mostraré mi visión Alejame del dolor Te lo ruego Señor Pero qué está pasando Todo está cambiando La verdad que trato de aceptar Es más dura De lo que puedes pensar Y baje al infierno un poco más Y un ángel del cielo Me vino A rescatar Abre la puerta He llegado Ya Hoy estoy listo Muéstrame la verdad Ya Y Muchas gracias Quédate por ver Y Quédate por ver ¡Gracias!